El huetripanto es el año nuevo mapuche, la tierra ha descansado y por lo tanto ya está fértil como para... Hola amigos de TVA, bienvenidos a la nueva edición de nuestro noticiario. Hola Tomás, hola Renata, amigos, en esta oportunidad les queremos hablar de los pueblos originarios. El 24 de junio se celebra el Día de los Pueblos Originarios. Esta es la fecha en que se celebra el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza. Es el día más corto del año porque se trata en que el momento en que la tierra esté más inclinada con el espectro al sol y por ello les sirve menos luz. Los pueblos originarios reciben este día como el inicio del año, el tiempo en que el sol comienza su camino de regreso a la tierra. Los pueblos originarios dicen que desde ese día las noches se acortan y los días se alargan. Hay mayor abundancia, nacen nuevos brotes, líos animales cambian su pelaje y el agua de los ríos se nutre de lluvia y de hielo. En nuestro país los pueblos originarios realizan ceremonias rituales. Las que además de cumplir una función ceremonial y religiosa en sus comunidades constituyen una oportunidad para compartir sus tradiciones con el resto de la sociedad. Es el día de armonía de la naturaleza y una renovación de la identidad social, cultural y religiosa de nuestros pueblos. Por esta razón los chilenos celebramos el día nacional de los pueblos originarios. A continuación los invitamos a participar de un espectacular concurso. El ganador de este concurso se llevará un entretenido premio sorpresa. Pon atención a esta adivinanza. Solo tienes que ingresar a la página del colegio y escribir en comentarios la respuesta de la siguiente adivinanza. Soy una ola grandota que gira constantemente y que desea saber dónde meter tanta gente. Si ya sabes quién soy, eres muy inteligente. El ganador del concurso se llevará un entretenido premio sorpresa. Así que no dejes de participar y nos vemos en el próximo noticiario de TVA. Le mando un saludo a mi papá, a mi mamá, a mi mamá y a mi abuelito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Acción! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Una vez más, más fuerte. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¿Queda?